Canal TDC, Somos Ciudad Aquí termina Canal TDC, Somos Ciudad Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, buenas noches Dos al pecho y uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusen del poder Disculpen si a esta hora, que no es habitual la hora del noticiero Vamos a emitir el programa de anoche porque tuvimos algunas dificultades En la transmisión del noticiero del martes 31 de julio Pero aquí están los titulares de las noticias más importantes del día En Colombia, 25 camioneros capturó la policía de tránsito Que simulaban ser víctimas de la piratería terrestre Para robarse los camiones y la costosa carga En algunos casos en complicidad con sus patrones En Bucaramanga, cheque por 500 mil pesos Recibió la ciudadana por denunciar con fotos y videos Ciudadano cochino que sacaba basura en los días Y las horas en que no pasaba el carro recolector En Bogotá, este vulgar chofer de Buceta se pasa a semáforo en rojo Atentó con arma cortopunzante contra motociclista Que le reclamó su acto irresponsable Porque por poco también lo atropella En Villavicencio, la fuerza de tarea conjunta Omega Que comanda el mayor general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda Desmanteló la banda un laboratorio para el proceso aviento de cocaína En el sur del país En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández aseguró Que los corruptos se reunieron para sacar candidato a la alcaldía de la ciudad En Ucaña, en cámara quedó este motociclista Que atropelló señor de la tercera edad Y trabajaba vigilando vehículos en la carrera 12 De la vivienda por irresponsabilidad del peatón La muchacha frenó y se fue al piso En Bucaramanga, taxistas dan mal ejemplo de intolerancia En plena carrera 27 con calle 56 Por poco se van a los puños Solo fueron lenguilargos, nada más En el Carmen de Bolívar, un muerto y dos heridos en grave accidente En choque de dos motociclistas En la troncal de Occidente En Bucaramanga, la policía comenzará operativos En contra de chatarrerías y ventas de segunda para capturar a comerciantes Que están comprando cosas que los ladrones y los viciosos roban Como en este caso que ocurrió en la carrera 27 de Bucaramanga En Ibagué, la sijín de la policía metropolitana capturó en la despensa agrícola A quien sería el monstruo de Cajamarca señalado de abusar de su hija de 7 años de edad Y de su esposa En Bucaramanga, a puño limpio Dos administradores de páginas peleaban por los 500 pesos de recompensa Que le pagan los taxistas Cuando les reportan servicios En Manizales, vía Chinchina Atrapados entre latas retorcidos ocupantes de este automóvil Que chocó contra Buceta por microsueño del conductor Vamos a ver quiénes nos están contando su sintonía en este momento En impacto gracias a la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live Para que todos nuestros televidentes estén atentos De todos, quiénes son los que reportan sintonía A esta hora por las diferentes páginas Tanto la de Impacto, el Defensor de los Motociclistas Como la de José Velázquez Pereira, el Defensor Para que ustedes también tengan la oportunidad de vernos por Facebook Live Y reportar sintonía desde donde nos están viendo Muchas gracias a todas esas personas Como a Norbert Nacho Carrero Moreno Que está sintonizándonos a esta hora Vamos con noticias Con el desarrollo de las noticias del día Aquí estamos En Colombia, 25 camioneros Que simulaban ser víctimas Le entregaban las llaves de los carros De las tractomulas cargadas con carga costosa Televisores, motos, lavadoras, electrodomésticos Y otros productos, telas costosas y mercancía Se le entregaban directamente a los supuestos atracadores Que eran sus compinches Patrones que también estaban involucrados en este delito De piratería terrestre Y después presentaban las denuncias ante la policía Aquí se ven diferentes videos Con pruebas o con material probatorio Como la policía demuestra en cada uno de los videos Que los robos de carga o atracos a tractomuleros No eran atracos sino autorrobos En donde denunciaban que los habían atracado Que los habían robado Que les habían quitado el camión Que le habían robado la carga Pero aquí se ve como En diferentes videos Un delincuente Supuestamente Es el que le recibe las llaves A un tractomulero Que le entrega las llaves de la tractomula O del camión Cargado con costosa mercancía Dueños de tractomulas Que asimulaban también Ser atracados O sea que atracaron a sus conductores Y aquí se ve cuando entregan la mercancía A los policías Durante más de un año Le hicieron seguimiento A esta banda Porque supuestamente Se había incrementado La piratería terrestre Los robos Los atracos a los camioneros Y resulta que no eran tales robos Ni tales atracos Sino eran autorrobos En complicidad que hacían los camioneros Con los delincuentes Gracias a las cámaras de seguridad Y vigilancia a la ANSED Las que usted debe comprar en Bucaramanga En el tercer piso Del centro comercial Bucacentro Fue que se reunió Todo este material probatorio Cámara de vigilancia Con las que Grabaron videos Los uniformados Y luego capturaron A los delincuentes Después de ser expedidas Las órdenes de captura Por el juez de control de garantías Seguimos en impacto Vamos con más noticias En Bucaramanga Este cheque Mire usted 500 mil pesos Le entregó el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Ahí se ve la copia del cheque A la ciudadana que Le dio una recompensa Por denunciar A los que votan basura En la calle Por denunciar A un ciudadano Que Supuestamente Con cámaras de video Había votado basura Había votado basura En La calle Eso fue lo que dijo El alcalde Rodolfo Hernández Sobre este tema No, pero cambiemos de cámara Para que no se vea así ¿Cómo se le ocurre Que nos vamos a ver así? Seguimos Vamos con más noticias En Bogotá Mire este vulgar chofer Hágale Haga lo que va a hacer Me apuñalear Hágale 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 Puta Se vuelve famoso Se vuelve famoso Yo Se vuelve famoso Va Para no más muerte Motociclistas Hola muchachos Muy buenas tardes Mire Me encuentro acá En la localidad de Suba En el paradero de transporte Y buses de Conalmicros Si no estoy mal Acá está la dirección Donde un conductor De un servicio público Decide Pasarse el semáforo En rojo Me echa El bus Encima Afortunadamente Logro controlar La motocicleta Y no me cae encima Les voy a mostrar La motocicleta Esa motocicleta Pesa demasiado Donde me hubiera caído Encima de una pierna Tal vez me hubiera tenido Fractura de tibia Y peroneo Bajito Este sujeto No le importa Sigue Y más adelante Decido acercármele Y decirle Que tenga más precaución Y el tipo Me amenaza Con una Con un arma blanca Estoy acá Esperando que llegue A la unidad de policía Para Para hacer la denuncia Correspondiente A eso hay que denunciarlo No hay que dejarlo así Este tipo de conductores No deben de tener licencias Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos No olviden Que saludar A mi viejo sazón A todos los televidentes Que van a comer Deliciosa Allá en el restaurante Mi viejo sazón ¿Quiénes van a comer Al restaurante Mi viejo sazón? Gustavo Carrillo Ronald Carrillo Rosalba Solano Del poblado Girón Lo mismo que Alirio Jaime Del barrio La Victoria Y hay unos muchachos Hay unos niños Pongamos la fotografía Del niño Que siempre está En sintonía de impacto Y que va También con otros No se le olvide Que Bueno primero vamos Con la que le fía Lucía Porque Lucía Es la que le fía El SOAS Le decía La fiera técnico mecánica Llame a Lucía A unos teléfonos Que ya le vamos a poner En pantalla Los teléfonos De Revitec Para que usted Llame a Lucía Diga que va de parte De impacto De José Velásquez A este número 318-383-383-383-383-395-66 Y también Y también Un niño Que por supuesto Va a comer Allá en un restaurante Mi viejo sazón Con su mamita Una persona Que es muy especial Este niño Que lo apreciamos mucho Porque De verdad Todos los días Si es fiel Televidente De impacto Y nos hace El respectivo Saludo motero Por eso Hoy le queremos Brindar un saludo A todos los que van A comer al restaurante Mi viejo sazón Ve el Se me olvidó El nombre Del niño Vea pues Bueno De todas maneras Él está en la sintonía En este momento Muchas gracias Y Juan Diego Se llama el niño Juan Diego Sí señor Juan Diego Cruz Que está en la sintonía Gracias Daniela Bueno vamos con noticias No se le olvide Que hay una noticia Muy importante Que en Villavicencio La fuerza de Tarea Vulcano Le cayó a un cristalizador Esta es la fuerza De Tarea Vulcano Que le cayó A ese cristalizadero De coca En el sector De la Arandia En el Meta En donde Estaban procesando 65 kilos De cocaína mensuales Según el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda Comandante De la fuerza De Tarea Omega Quien fuera comandante De la quinta brigada Aquí en Bucaramanga Cuando usted Necesite un buen mecánico Cuando necesite Una persona Que le arregle Su motocicleta O que le arreglen El radiador De su carro Que se los Reconstruyan O se lo hagan nuevo Debe llamar A Eliud Alvarado Dural El mecánico 317-684-4508 Y el radiador Que no le puede faltar A su carro O a su motocicleta Porque esa es la vida Del motor Le arreglan Los aires acondicionados La sincronización La sincronización De carros Y motos 317-684-4508 O para que le reconstruyan El radiador 318-223-1083 Regálame la dirección Que no le alcanzo A copiar bien Es en la calle 56 Con carreras 16 y 17 Ahí está Ante una cuadrante Llegar a mi amigo Gigio Manía Cecilio Vera Que está en la sintonía Saludos a Luis Fernando Pavón Que nos está sintonizando En Betas Muchas gracias A don Pablo Coronel Que también está en la sintonía A Daniel Pavón Gracias a todos los amigos Que siempre nos ve Vamos con noticias En Bucaramanga El alcalde Rodolfo Hernández Aseguró Que la politiquería La corrupción Quiere tumbarlo a él De muchas maneras Que los corruptos Se reunieron Para sacar un candidato A la alcaldía ¿Quiénes son los presos De los que habla el alcalde Y cuáles son los políticos corruptos Que quieren volver a recuperar El poder Para seguir robando En Bucaramanga Y algunos De los concejales Liberales Con Frevia Naya Martínez En la puerta El sol A un almuerzo Y en ese almuerzo Era él Invitándola A que tuvieran Un candidato Que compitiera Para la alcaldía De Bucaramanga Para las elecciones Orita de octubre Del año entrado Y lo que me informa Es que los mismos Que fueron Al almuerzo Decían No, pero no tenemos candidato Eso quiere Y a lo último Los dirigentes liberales Y los concejales liberales Terminaron Diz que En principio Aceptando La candidatura De un conservador Imagínense Contrasentido Los liberales Que no tienen candidato Aceptando La candidatura De un conservador Y adivinen ¿Quién es? Fredria Naya Martínez Entonces Para que la ciudadanía Este De una vez Notificada Porque les vamos A dejar aquí Una 4G Sin deudas Totalmente Organizado Racionalizar La nómina Todo Totalmente Pago Eso sería Una belleza Para ellos Pero eso está En manos De la ciudadanía Si permite Esas Acciones A través De la selección Se dio La cabose Para Bucaramanga Y se perdió El esfuerzo Que estamos Haciendo En representación De 77.800 Electores Que fueron Que me vinieron A mí Sin un voto Comprado Sin un contrato Absolutamente Ninguna Vinculación De manipulación De ofrecerles Prevengas Aquí Para que votaran Porque nosotros No hicimos Eso y ganar Yo creo Que en Bucaramanga Ya es un hito Nacional Sobre cómo Se elige Un alcalde Sin necesidad De que roben La ciudadanía Para financiar La campaña Eso hay que decirlo Así Crudo Para que Pueda Pueda tener Un efecto Positivo En la comunidad Hay otra Es que para ser Un campeón Debes tener Los músculos De Hulk La velocidad De Flash O acaso El encanto De la mujer Maravilla Para ser Un verdadero Campeón Debes ser capaz De hacer sonreír A la mamá Más linda Del mundo Querer compartir Tus logros Con el más fuerte De todos Tu papá En la escuela De patinaje Descubrimos Hace 30 años Que tus mayores Logros Son tus mejores Experiencias Pecho de uno arriba Saludo motero Para más televidentes Que a esto ahora Nos están viendo Yo en Bucaramanga Cuando quiero comerme La más deliciosa De las hamburguesas La pido por iPhone O por cualquiera De las aplicaciones Para pedir comida Y voy a Carbonileña Pido una hamburguesa Santanderiana Una carnívora ¿Cuál otra es la ranchera? Bueno Cualquiera de esas hamburguesas En Carbonileña Express En el Mutis Carbonileña Las más deliciosas En Bucaramanga Seguimos con noticias Vamos rápidamente A presentarles Esta noticia Como en Ocaña Con esta cámara de seguridad Se ve cuando Esta muchacha en moto Se le atraviesa A un señor Que cuida carros Y tenga Se lo lleva Porque ella intenta frenar Pero cuando intenta frenar Frena es con el freno De adelante Que no se puede frenar De tacazo Porque se frena la llanta Y pasa la moto O usted pasa por encima Ahí se llevó al señor Muéstrame el video Desde el comienzo Otra vez Mire como se lo arrastra La niña frenó Y cuando frenó Lo tumbó Gracias a Dios Fue con el cuerpo de ella Y no fue con la moto Ese es el abuelito De la tercera edad Que cuida carros En el sector de Ocaña En la carrera 12 Con la vivienda Comercial 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 Seguimos en impacto Vamos con noticias En Bucaramanga Los taxistas dan mal ejemplo De lo que no deben hacer Los ciudadanos ¿Qué pasó aquí? Aquí unos taxistas En la carrera 27 Con calle 56 Ayer por poco Se van a los puños Discutieron No se sabe Si fue que uno Cerró al otro Lo cierto es que No se dieron puño Pero se dieron lengua Aparecían viejas verduleras Que venden en la plaza de mercado Con todas esas palabras Que hablan de una enfermedad venérea Yo no se porque los muchachos Y hasta las muchachas Hoy hablan así Igualitico baloñeros Que terrible la situación Y gracias a Dios Pues no hubo herido Ni nada Pero muy lamentable Que los taxistas Hagan eso en la ciudad ¿Sufrió un accidente De tránsito con fractura? Usted tiene derecho A una reparación económica Abogados especializados Ofrecen asesorías gratis Y usted cancela Cuando salga La reparación económica J.I.M. Abogados Santander Miren usted Cuando quiera llamar A las abogadas Llámelas Si usted sufrió un accidente Conoce a un amigo Recomiéndele un par de abogadas Que le cobran Pero cuando ya salga La plata A la indemnización No antes de que no le salga La plata Cuando usted tenga que buscar De donde no tiene Lláme a la doctora Yalet González De la doctora Milena Trazona Al 321-408-6365 O al 318-397-1559 O vaya directamente A la carrera 25 con calle 19 En el barrio San Francisco Vamos con noticias Del Carmen de Bolívar Una persona resultó muerta Y dos más Les resultaron lesionados En el choque De dos motocicletas ¿Qué nos dicen? La noticia Del Carmen de Bolívar El grave accidente Se presentó Pasada las 7 de la noche En la troncal de Occidente Frente a Lieti Comentan vecinos del lugar Que el choque Entre las dos motocicletas Fue muy fuerte Lo escucharon En hogares aledaños Al lugar de los hechos Todo indica Que las motocicletas Chocaron de frente Y el fuerte impacto Ocasionó la muerte inmediata De Johnny Torres Quirós Conductor de una de las motocicletas Y de ocupación mototaxista En la otra moto Iba el joven Humberto Mejía Y la joven Sané Ospino Quien fue trasladada A urgencias Del hospital Del Carmen de Bolívar Pero también murió Debido a la gravedad De las heridas Producidas por el fatal choque De Sané Se dice que vino Desde su natal Oveja Sucre A la celebración De un cumpleaños Por su parte El joven Humberto Mejía Quien también resultó Herido en el accidente Se encuentra recluido En una clínica De la ciudad De Cincelejo Donde es intervenido En una de sus piernas Tras sufrir Varias fracturas Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Havaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Álvarez La pizzería Que usted debe llamar Yo voy más tarde A comer en Pizzería Álvarez Pídele a usted también En Bucaramanga Al 316 495 7686 O al número 6915560 O vaya directamente Calle 32 Carrera 35 Frente a la entrada Principal del Colegio Las Américas Anderson Ortiz González Nos dice que El alcalde debería Poner un candidato De acuerdo Sus ideales Para tener una buena opción Y votar por él Si El alcalde va a tener Candidato propio Y por él hay que votar Pilas con votar Por votar Porque ya hay como 15 Candidatos Al alcalde de Bucaramanga Entonces pira por votar Por pastorcitos mentirosos Por gente que no tiene De la politiquería Hay que sacar Los lobos feroces Cuidado Al que nos diga El alcalde Por eso vamos a apoyar Vamos con noticias De una vez El restaurante de Dinamar Es una delicia Ir a comer un delicioso Caldito ¿Qué más hay en el restaurante Dinamar? La mejor variedad de platos Delicioso cabro con pepitoria Carne oreada Pechuga gratinada Costillitas de cerdo Barbecue Mojarra frita Cazuela de mariscos Lomo de cerdo a la plancha Sancocho de gallina trifásico Y mucho más En la 21 con quebrada seca Carrera 21 Número 3026 Teléfono 680-4231 Saludos para José José de Baterías Mundial Que está en la sintonía En el instante Muchas gracias Donde hay venta Reparación Reconstrucción De baterías Mantenimiento gratis Y servicio a domicilio Si usted necesita Que su carro O su moto Le prenda Pero usted no tiene La batería Que está muy mala Llame a este número Al 633-5667 A José De Batería Mundial O vaya directamente A la carrera 23 Con calle 11 Esquina En Bucaramanga Seguimos con noticias Noticias de Bucaramanga La policía comenzará Operativos ¿Contra quiénes? Contra los ladrones Que compran robado Contra los sujetos Que en las chatarrerías En las compraventas De segunda Le están comprando Las rejas Las cosas que se roban Los hielos Las tapas de las alcantarillas Este par de ladrones Se ve que En el sector de Mesón De Los Pícaros En la carrera 27 Saliendo del ¿Cómo se llama? Del deprimido Está esa casa Y en esa casa Hay una reja Pues se acerca el señorito Que va allí Luego se regresa Y en un momentico Cuando ya ve que no hay cámara Mirándolo Pero la cámara de frente Lo estaba pillando Se regresa nuevamente Y la reja Que tiene por lado Por fuera la puerta De una manera facilita Entra y se la roba Mire usted Como le quita el cerrojo Ellos ya saben Que hacer Ya le quitó el cerrojo Ahora la va a levantar Y tenga Se robó la reja Pero lo triste No es que se la haya robado El sujeto Si no hay quien Se las está comprando Por eso ya le pedimos A la policía Operativos Revitet Si conoces a Lucía Llame a Lucía Revitet Lucía es la que le fía Lucía Dice Hola soy Lucía Llame ahora Para que le fíen el SOAD A ese número Que aparece en pantalla ¿Cuál es el número? 318 353 99 66 Llame porque Lucía Es la que le fía Lucía de Revitet Diga que es de parte De José Velázquez de impacto Vamos con noticias Miremos esta noticia De Ibagué La psijín de la policía Capturó estos sujetos ¿Quién es este sujeto? Este sujeto Es el monstruo De Cajamarca Cajamarca es un pueblito Cerca de Ibagué O cerca de Pereira Pues En donde Este sujeto Abusaba de su esposa Tenía abuso sexual La obligaba a tener Relaciones sexuales Y también obligaba A su hijita Su esposa se negaba A estar con él Porque lo vio Varias veces Abusando de su hija Y entonces Como la esposa No le daba Pues él iba a darle A la hija Y por esa razón Fue capturado Después de la denuncia De los niños Una cazuela De Roger En Bucaramanga Es lo más rico El cazuela De mariscos Cazuela de bagre El arroz A la marinera El sancoche trifásico El sancoche submarino La cazuela Desde 9000 15 y 16 Roger Laura Y todos de allí En la cazuela de Roger Pescado de mar Y de río En la cazuela de Roger Vamos con más noticias En Bucaramanga Miren lo que ocurrió A puño limpio Dos sujetos Miren este video Dos sujetos Que tienen unas páginas Donde reportan servicios De taxis Los taxistas Le pagan 500 pesos Cada vez Que alguien le reporta Una carrera O un servicio Se agarraron a puño El más insistido Era este sujeto De camisa Vino Perdón De camisa verde O amarillo limón Ni le quería pelear Y el otro Grandulón Muy a cabarropa Yo no me dejo Pero de todas maneras Muy mal espectáculo Que hicieron estos sujetos De unas páginas Que más adelante Otro día Les voy a decir Quiénes son Y cuáles son las páginas Se las vamos a mostrar Para que usted jamás Vuelva a pedir Porque ellos parece Que fueran muertos de hambre Pedirle Yando por 500 pesos Que les da un taxista Cambia tu casco viejo No esperes más Sin cuota inicial Sin fiador Sin cuota de manejo Carrera 18 Número 4810 Bucaramanga Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Vamos con noticias En Manizales La policía Vía Chinchina Ayudó al rescate De los conductores De dos vehículos O de un vehículo Que quedaron atrapados Entre las latas Con los organismos De socorro Con los de la concesión Vial y la policía Y la quijada De la vía Este aparato Que rompe latas Apoyado por una planta eléctrica Pues intentaban hacer El angustioso rescate De esas personas Que quedaron atrapados En el vehículo azul Luego de que Al parecer Por causa de un micro sueño El conductor del automóvil Se estrelló de frente Contra esa buceta Y quedaron prácticamente Apachurrados Gracias a Dios No hubo muertos Pero si heridos de gravedad Como les decía Esto ocurrió En la vía Chinchina A Manizales Seguimos con noticias Es que para ser un campeón Debes tener los músculos de Hulk La velocidad de Flash O acaso el encanto de la mujer maravilla Para ser un verdadero campeón Debes ser capaz de hacer sonreír A la mamá más linda del mundo Y querer compartir tus logros Con el más fuerte de todos Tu papá En la escuela de patinaje Porpelle Descubrimos hace 30 años Que tus mayores logros Son tus mejores experiencias Nuestros televidentes En el Carmen de Bolívar Que nos están sintonizando Y a todos los amigos Ya les digo de qué páginas Son los que nos están sintonizando A esta hora A quienes le agradecemos mucho A todos nuestros amigos Laura Hernández Lemus Que también nos está sintonizando Bueno son muchas las páginas Que a esta hora Nos están sintonizando Ah mi viejo sazón Una delicia ir a comer En mi viejo sazón Mire que se come allá En mi viejo sazón Cabrito con pepitoria Nada menos Vea este cabrito al horno Cómo le parece Cómo le parece Esta cola sudada Qué más hay Toda la carne oreada Todos los productos típicos De la gastronomía santandereana Están en el restaurante Mi viejo sazón Para que usted vaya Y comen mi viejo sazón Porque de verdad Es una delicia Ir a comer A mi viejo sazón Saludos a todos los televidentes Que a esta hora En Bogotá En Jirón El que denuncia soy yo La noticia de Medellín Antioquia El grupo de robos y atracos De Zipaquirá La noticia de Bagueto Lima Y Colombia En contexto Igualmente para el club De T 125 y RX De Florida Blanca El hub de Colombia De Harley Davidson Medellín Denuncia ciudadana Bogotá Bogotá La página Día a día Cundinamarca La gran feria empresarial Motoayudo internacional En Quito Ecuador Gracias Piecuestano Punto com Pereira Noticias Red Noticias Peduría Florida Blanca Colombia Truckers También igualmente Para el club mecánico De motos Clasificado Periódico La cigarra De San Gil San Gil Socorro Ciarrecha Comunidad TBS Apache Hermandad Vázquez Madre También el regional De San Gil Y saludamos A los locos Por los autos Yo vendo De todo A noticiero NBC De Cartago A noticias Y denuncias De Manizales Noticias Cristianas Impactante Noticias Del cartel Clasificados Del cartel Noticias De Villavicencio Cambalaches Cúcuta Trueques Cúcuta Igualmente A pedidos abiertos A de todo en Bucaramanga A gente morrocollera A Pepe Ojeda Igualmente A Mercado Libre Y Bagué Y a todos los amigos Que nos están sintonizando Muchas pero muchas gracias A ustedes amigos Gracias por haber estado Con nosotros Los esperamos Todos los días De 9 a 9 y 30 De la noche En Impacto Saludo a Motero Bendiciones Que estén bien Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Coelho Cúcuta Donde usted Cúcuta Té Cúcuta Cúcuta